Un hombre perdió parte de la pierna tras ser atropellado por una motocicleta en la vía perimetral en Guayaquil. Perros atacaron a una persona ocasionándole profundas heridas en sus extremidades. La víctima fue trasladada al hospital Eugenio Espejo de Quito por la gravedad de sus lesiones. Tres extranjeros y un ecuatoriano fueron detenidos en el puente de la Unidad Nacional tras una persecución policial por el robo dentro de una urbanización en Manta, de donde se llevaron más de 100.000 dólares. Se incrementó el robo de autos en Guayaquil. Pasaron de 955 a 1.377 vehículos sustraídos entre enero y agosto de este año, es decir, 422 unidades más. La policía da recomendaciones. Asamblea no aprobó la despenalización del aborto por violación, pero sí el uso del cannabis para temas terapéuticos y medicinales. Rindieron subversión ante la Fiscalía los principales funcionarios de la empresa que sería la responsable de la violación a la intimidad de 17 millones de ecuatorianos. El gobierno determinó que los datos de entidades públicas se almacenarán en CNT y se enviará de forma urgente un proyecto de ley de protección de la información. En lo internacional, Buffet de Abogados reveló que la iglesia de Chicago gastó más de 80 millones de dólares para resolver casos de abuso sexual. Y ya inició la venta de artículos navideños en Guayaquil. Hay variedad de adornos y árboles de todos los tamaños y precios para decorar su hogar. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos televidentes, qué gusto que nos acompañen. Estamos listos para dar inicio con la más completa información. Un hombre perdió parte de una pierna tras ser atropellado por una motocicleta en la vía perimetral en Guayaquil. Este hecho ocurrió a pocos metros de un paso peatonal elevado. Adriana Méndez con los detalles. Ocurrió a un costado de la entrada de la 8 en la vía rápida perimetral de Guayaquil. Los testigos afirmaron que el ciudadano que quedó tendido en la calzada cruzó sobre los muros jersey colocados para que los peatones utilicen el paso seguro elevado construido en la zona. Por la parte de Bogobán hasta delante del paso de ella es girar a entrar en la 8 y se pasa. Pero lo que más se pasa son los hacheros, ladrones y personas así por evitarse todo ese tramo. Sí, mueven los muros. Más en las noches mueven los muros. Parte de su pierna se desprendió al ser atropellado por una motocicleta. El conductor del vehículo liviano también resultó herido, aunque no de gravedad. En el sitio los habitantes aseguran que siempre hay individuos que prefieren arriesgar sus vidas y cruzar esta peligrosa vía de manera inoportuna. Ecuador tiene que aprender a cambiar de cultura, cambiar de pensamiento. Usted puede ver ahí hay rejas. Cuando no lo tiene lo exige y cuando lo tiene no lo utiliza. La fractura lo dejó inconsciente por varios minutos, mientras mal herido fue trasladado por ambulancias hasta el hospital más cercano, informó Adriana Méndez. Una persona sufrió graves heridas tras ser atacada por perros cerca de Puyo, en la provincia de Pastaza. Este hecho sucedió cuando regresaba a su casa después de cumplir con actividades como voluntaria de un centro de custodia de monos. Debido a la gravedad de las lesiones, se fue llevada al hospital Eugenio Espejo, en Quito. Michelle H., una joven voluntaria que trabaja en el paseo de los monos cerca de Puyo, en Pastaza, fue víctima de un violento ataque perpetrado por tres perros. Dos rottweiler y un mastín naopolitano. Los animales la mordieron y desgarraron parte de sus extremidades de manera furiosa e incontrolable, frente a la impotencia de su víctima, que muy poco podía hacer para defenderse. Y empezaron a destrozarme el brazo. El perro mástil empezó a comerse en mi brazo. Y el otro perro empezó a mordisquearme la pierna. En varias ocasiones quiso luchar contra la fiereza salvaje de los canes, pero le era imposible zafarse de sus fauces. Me quedé inconsciente. Tal vez un segundo o dos segundos y volví a reaccionar. Decidí pararme. Y cuando volvió a pararme, el perro volvió a balanzarse encima de mí y me tumbó. Y otra vez me agarró del mismo brazo. Sentía que podía morir, que sus fuerzas se desvanecían mientras perdía gran cantidad de sangre. Y el dolor era más intenso. Intenté golpear al perro con una piedra, pero ya me estaba desangrando. Estaba demasiado débil. Fueron solo unos segundos que los animales la dejaron para levantarse y llamar la atención de una persona que se asomó por el apartado lugar. Quien la ayudó fue internada en el Hospital General Puyo con múltiples heridas. El brazo es el más afectado porque está más o menos en la parte de aquí. Tiene mordido, tiene totalmente abierto, tiene perdido arterias y todo. Entonces ella no tiene movilidad de los dedos. Por la gravedad de sus lesiones fue evacuada a un hospital de Quito de tercer nivel y de especialidades. En este caso fue al Hospital Eugenio Espejo donde fue recibida para tratamiento por especialidad de cirugía y sobre todo cirugía plástica. El hecho ha generado una gran conmoción ciudadana que pide si aplique la máxima sanción prevista legalmente para ataques de esta naturaleza. Por ahora los familiares de la víctima aún no han presentado alguna denuncia. Informó Carmita Arbotti. Un ciudadano denunció haber sido víctima de un intento de asesinato en el sur de Guayaquil. Señala que el agresor lo atacó con un palo y un cuchillo supuestamente por envidia. Llegó temblando hasta la Fiscalía de Flagrancias. Pedía a gritos que lo ayuden y de pronto encontró en este fiscal a un amigo que lo supo escuchar. Así logró coordinar mejor sus ideas y empezó a narrar que el suceso ocurrió en la isla Trinitaria en su puesto de mariscos. Aseguró que en ese lugar fue interceptado por un ciudadano a quien lo conocen como El Colombiano. Con un palo de escoba lo golpeó provocando heridas en su cabeza y rostro. Finalmente pretendió atacarlo con un cuchillo y en su defensa este ciudadano prefirió anteponer sus manos para evitar heridas de mayor gravedad. Por ese motivo llegó hasta la unidad de flagrancias esperando que lo asesoren y que no vuelva a suceder lo descrito anteriormente. Porque ese es su espacio al cual acude diariamente para ganarse la vida y teme que el implicado regrese al mismo sitio a pretender un nuevo ataque en su contra. Informó José Morales. Tras una persecución, la policía detuvo en Guayaquil a tres extranjeros y a un ecuatoriano acusados de un robo a mano armada dentro de una organización en Manta, provincia de Manaví. Los sujetos se llevaron joyas y armas valoradas en más de 100 mil dólares. Los sospechosos estarían vinculados a otros robos. Tras una persecución desplegada desde la provincia de Manaví hasta Guaya, agentes de la policía judicial lograron capturar a cuatro personas vinculadas en el robo a mano armada dentro de una organización privada ubicada en Manta. Los dueños del inmueble fueron maniatados durante el atraco. Ingresaron más o menos unas seis a siete personas, dos o tres vehículos utilizados para el evento. A las víctimas les someten y proceden a desvarijar el domicilio. De hecho ocurrió en una zona exclusiva en la vía Barbasquillo, hasta donde ingresaron los antisociales pese a las seguridades del lugar. En 30 minutos se llevaron un botín valorado en más de 100 mil dólares. Todavía están verificando los dueños, datos preliminares, son lotes de joyas, armas y dinero en efectivo. Según las autoridades se trata de una banda internacional bien organizada que estaría operando en Puerto Viejo y Manta. En esta última ciudad se han registrado robos bajo el mismo modus operandi. A una mujer en la misma semana le robaron en dos de sus propiedades. Se habían llevado todas mis joyas, que asciende a un monto de 20 mil dólares la pérdida, mi laptop, mi iPad, mis pasaportes, dinero en efectivo y se sacaron una caja fuerte. Los detenidos son dos colombianos, un ecuatoriano y una mujer de origen puertorriqueño. Entre las evidencias la policía encautó dos carros, uno de los cuales estaba reportado como robado. Teneron efectivos joyas y otros objetos. Nos hemos contactado con los diferentes países y estamos a la espera de los pasados judiciales y los prontuarios que pueden tener ellos ya. Estamos todavía en ese proceso. Desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Duro golpe a Lampa. Desarticulan una banda delictiva que robaba bajo la modalidad de pierneros en distintos locales del norte de Guayaquil. Tras 90 días de investigación, la policía logró detener a los sospechosos. Veamos. Jamás imaginaron que seis meses después estos videos serían el arma letal que los llevaría a la cárcel. Los supuestos clientes, dos mujeres y un hombre vestido de mujer, preguntaban por la mercadería expuesta aparentemente porque estaban interesados. Sin embargo, revisando los videos, los administradores del local conocieron que habían sido víctimas de la sustracción de sus productos por estas personas. Mientras unos preguntaban el costo, otros aprovechaban para robar, pero el tiempo pasó y las investigaciones de la CIPROVAC, criminalística, la unidad táctica del grupo de operaciones especiales y de mantenimiento del orden, culminaron con una gran redada en la que se detuvo a cuatro sospechosos en varios puntos de la urbe porteña. Los allanamientos se realizaron en lo que es el sector del Cisne y en la isla Trinitaria. Dos de los integrantes fueron detenidos por el centro de la ciudad y otro por la avenida del bombero. El modus operandi era el descuido. De lo que se conoce, los aprendidos robaban en zonas comerciales de Pascuales, Nueva Prosperina, Florida, Portete y Nueve de Octubre, bajo la modalidad de pierneros. Hay bastantes videos que han comenzado a salir, entonces todo eso servirá de insumo para que Fiscalía y la autoridad competente tome la decisión correspondiente de acuerdo a la ley. La desarticulación de esta banda es un duro golpe a Lampa. Luego de tres meses de investigación constante, se recabó elementos de convicción y mediante técnicas de recopilación y sustento, se pudo comprobar la intervención de los detenidos. Entre las evidencias se encontró teléfonos celulares, además de las prendas de vestir que las tenían aún en casa, después de haberlas utilizado para despojar diferentes locales comerciales, informó Adriana Méndez. Una estructura de metal con un candado que se coloca en uno de los pedales de los automóviles recomienda utilizar la Policía Nacional para evitar el robo de carros en Guayaquil. La institución del orden revela cifras de este delito que muestra una tendencia al alza en lo que va del 2019 en la URB Porteña. El delito de robo de carros en el país se ha incrementado según cifras de la Policía Nacional y Guayaquil no ha sido la excepción. Según registros en la institución del orden, desde enero a agosto del año dos mil dieciocho, los delincuentes se llevaron en esa ciudad novecientos cincuenta y cinco carros. Y en el mismo periodo del presente año, la cifra se incrementó a mil trescientos setenta y siete. Y en el distrito Pascuales, los uniformados también revisaron sus números y la tendencia también fue a la alta. Tenemos hasta el trece de septiembre registradas ciento setenta y cuatro denuncias. Implica un incremento del veinte por ciento, que son alrededor de veintinueve vehículos más con respecto al año anterior. Por eso visitan barrios y buscan alternativas para evitar que ese delito continúe incrementándose. Y ahora socializan el uso de esa estructura de metal, denominado candado seguro. Por aquí ingresan los pedales del vehículo. Al momento de nosotros poner el candado en la parte de abajo, esto evitará que el pedal baje. Entonces con eso nosotros prácticamente evitamos que el infractor de la ley pueda maniobrar el vehículo. El problema que tenemos es la falta de garajes en los domicilios. Los vehículos permanecen durante la noche, durante la madrugada en el exterior de los domicilios. De su parte, los conductores ven esa opción como una de las más prácticas y económicas. Para evitar que se lleven sus automotores. Lo que quiere abrir, a veces se le queda la llave ahí y no puede abrir. Y viene el delincuente, cuestión de fracción de segundo, se lo lleva. Y con esto, Dios quiera que evitemos que se lleven los vehículos ya. Es recomendable, para la seguridad del carro, pues gastar menos en un seguro que llevarte el carro que gastas más. Pero para eso deben acudir a la unidad de policía comunitaria más cercana. Y solicitar información del lugar donde los están elaborando. O puede copiar el diseño haciéndolo en el taller de confianza. Informó Charlie Pisa. Vinculan por un tercer delito a Luis Fernando S., presunto autor intelectual de la tentativa de asesinato en contra del abogado Raúl Llerena. Ahora por tenencia de sustancias estupefacientes. El fiscal César Peña solicitó prisión preventiva. Pero el juez ratificó el arresto domiciliario debido a su discapacidad. Tras la audiencia de vinculación por porte ilegal de armas contra Luis Fernando S., en la que se negó su prisión preventiva. La diligencia de hoy, por tenencia de sustancias estupefacientes, no proyectaba un panorama distinto. El juez indicó que la petición de fiscalía se reunía las condiciones para una prisión preventiva. Pero que sobre ese pedido existía el derecho del procesado de que era una persona con discapacidad. Alias Luh está imputado como presunto autor intelectual del atentado contra el abogado Llerena, el 12 de agosto, en el distribuidor de tráfico que une a la vía San Borondón, con Sauces 4. El ser un delito no flagrante se extiende de 90 días, 30 días adicionales, 120 días, que va a durar tanto el delito de porte de armas como el delito de tráfico de sustancias. Sobre esta diligencia, ni una palabra del juez, y menos del defensor público asignado. Y en medio de estas tres diligencias en las que el abogado de la familia Llerena y el fiscal César Peña, acá en Daule, han solicitado la prisión preventiva en contra de Alias Luh de manera infructuosa. La misma víctima ha efectuado varias publicaciones en las últimas horas a través de su cuenta de Twitter. La presencia de la fiscal provincial doctora Villagómez en las audiencias de mi caso suponía era hacer una veeduría pro víctima. Pero ha sido para que se le mantenga el arresto domiciliario al sicario Luis Fernando S.R. Dios mío, en el caso que se sigue por tentativa de sicariato, la única colaboración eficaz concreta que pueda servir para que la fiscalía siga protegiendo a Alias Luh es capturar a los autores mediatos u hombres de atrás. Lo demás es cuento, exijo justicia. Pero de parte mía como fiscal, me he opuesto a dicha, en este caso a dicha medida distinta, la prisión preventiva. Es más, no cuenta ni siquiera con un certificado del CONADIS y a pesar de aquello, los jueces le dictan el arresto domiciliario. Solicitamos una entrevista con la ministra fiscal de Guayas, pero en el departamento de comunicación informaron que está analizando la posibilidad de emitir un pronunciamiento en las próximas horas. En Daule, con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. En este mismo tema y a través de su cuenta de Twitter, la fiscalía rechazó las afirmaciones emitidas en redes sociales por el abogado Raúl Lele y sus abogados sobre un supuesto interés de la institución por mantener la medida cautelar al procesado Luis Fernando S.R. En la audiencia del pasado viernes 13 de septiembre, el fiscal Marco Ordeñana solicitó ante la jueza Marlene Sotomayor el cambio de la medida cautelar de arresto domiciliario por la prisión preventiva del imputado. No obstante, la juzgadora dispuso mantener el arresto domiciliario hasta que se conozcan los resultados de una valoración médica que determinará su grado de discapacidad. Sobre su presencia en dicha diligencia, la fiscal provincial Yanina Villagómez aclaró que acudió para dar seguimiento a las actuaciones fiscales en varios casos de conmoción social con el objetivo de garantizar un servicio oportuno y transparente. La policía halló a una adolescente que estaba reportada como desaparecida en Loja. La menor fue encontrada en la provincia de El Oro. Carla, de 14 años de edad, quien estaba reportada como desaparecida desde el 10 de septiembre, fue encontrada por la Policía Nacional en una camaronera en la provincia de El Oro. Y realizamos varias técnicas de investigación, entrevistas, análisis de medios técnicos y tecnológicos. Obtenemos una serie de datos y la adolescente fue localizada el día de hoy en el cantón pasaje de la provincia de El Oro. Familiares llegaron hasta el comando para que la DINAP entregue formalmente a la menor, quien luego de varios análisis se encontraba en buen estado de salud. Ella se encuentra en este momento aquí, conjuntamente con otro adolescente que la acompañaba. Y se ha realizado unos protocolos psicológicos, está sana y salva y vamos a proceder a entregar a sus familiares. Familiares agradecieron a los organismos de socorro por la ayuda brindada para la recuperación de la menor. Agradecer mucho, para nosotros es una satisfacción tener a nuestra familia con nosotros y agradecerles. Son personas muy eficientes que nos han mantenido con calma y han sabido sobrellevar estas cosas a pesar de nuestra desesperación. La joven fue entregada a sus familiares. En Loja informó Marcela Constante Brito. A través de un acuerdo entre el gobierno y una empresa privada se incrementaron nuevas rutas y frecuencias aéreas. Con esta decisión el gobierno espera que los precios de los pasajes aéreos disminuya. Desde noviembre tendremos vuelos de Quito a Manta, en el 2020 hacia Coca y Santa Rosa y luego más vuelos a Cuenca y a Galápagos. Con estas palabras el presidente Lenín Moreno anunció el nuevo aumento de frecuencias de rutas en una aerolínea privada. El incremento del turismo y las actividades económicas sería uno de los principales beneficios de la ampliación de rutas, a decir de Clemente Bravo, prefecto del Oro. Esto va a permitir darle más dignidad a nuestra provincia y a nuestro país. A decir de Daniel Lenk, directivo de la empresa aérea con la que se llegó al acuerdo, los precios de los tickets en los nuevos vuelos presentarán una reducción del 30%. Las tarifas de lanzamiento les puedo anticipar que van a ser tremendamente competitivas. Estamos esperando entre un 10 y un 30% menos que las tarifas más bajas que hoy día presenta la competencia. Con esta decisión el gobierno espera que las demás aerolíneas que ya ofrecen sus servicios en estas rutas bajen también sus tarifas. Nosotros lo que estamos intentando y lo que estamos fomentando es justamente tener más competencia. Más competencia significa mejores precios, más alternativas para los ciudadanos. Con las nuevas frecuencias y nuevas rutas que se están ahora poniendo a disposición y que en el futuro estoy seguro que también van a ir poniéndose a disposición, va a haber un crecimiento y definitivamente los precios van a ir mejorando en cada una de esas rutas y con las frecuencias nuevas. A decir de primer mandatario Lenín Moreno, 19 aerolíneas internacionales operan en Ecuador y se tiene previsto el ingreso de más durante este año y el próximo. En Quito informó Andrea Orbe. Inició la venta de artículos navideños en diferentes locales de Guayaquil. Hay variedad de adornos y árboles de todos los tamaños y precios para decorar su hogar. Desde el mes de agosto inició la comercialización de adornos navideños en algunos locales del centro de Guayaquil. En estos almacenes indican que para esta fecha están vendiendo sobre todo al por mayor. Ahorita estamos con la temporada navideña arrancando desde agosto para los comerciantes mayoristas. Por el momento todo este mes de septiembre y agosto, que ya termina el mes. En octubre ya arrancamos los precios ya que son al consumidor final, al cliente. Todos los precios tenemos, tenemos adornos, flores, peluches, bolas. Los muñecos grandes hay de 12 dólares, el más pequeño le vale 6. Tenemos toda variedad, modelo. Ofertas de guirnaldas, de apliques para la pared. ¿Cuánto cuesta? Por ejemplo, ahí puede llevar 3 por 1 dólar 50. En locales como en Huancabilca y Villavicencio, así como en la Avenida Olmedo, hay árboles de diversos tamaños. Por ejemplo, este árbol aquí de 2 metros 10, que tiene dos ramas de ardilla y de pino, está evaluado en 70 dólares. Se puede hacer un descuento de hasta un 10, 15 por ciento, dependiendo del cliente qué más productos lleva. El más pequeño, el más económico, le sale de 45 dólares y el más grande, como este modelo, le sale en 180. ¿Cuánto mide? 2 metros 40. El árbol está en 59, el Papá Noel en 150, pero si hay descuento, ¿cuánto mide? 1,80. El bola de nieve está en 65. Si usted me lleva a partir de 3, le puede dejar a 180 a los 3. Muchos ciudadanos aprovechan en este mes. Prefieren adelantar las compras para hacer todo con tiempo y también porque buscan los precios más asequibles. A mí me gusta ir comprando porque para esta temporada se ponen económicos. En el momento que ya viene la temporada se ponen muy caras las cosas. La compré en estas casitas. ¿Qué le costó? 2,50 la media docena. Lo que pasa es que hay que aprovechar ahorita que están más económicos porque ya en la temporada ya como que suben un poquito más los precios. Las bolitas para adornar el árbol están a 3,50 y ya en la temporada se han extraído a 5. Así usted encontrará variedad de adornos navideños y a módicos precios para decorar su hogar. Informó Roselena. Mucha atención, tres personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en el que dos camiones se impactaron en la Y de Puembo, al nororiente de Quito. El siniestro habría ocurrido cuando uno de los vehículos intentó girar en U en una zona no permitida. Dentro de este predio quedó este camión en el sector de Puembo, producto de un impacto con otro vehículo del mismo tipo. Aparentemente el vehículo uno trata de dar una vuelta en U en un lugar prohibido y el otro por no impactarles se abre a la derecha, se impacta con el camión de adelante y pierde estabilidad. Por lo tanto se va contra el terreno que tenemos atrás bien. Las causas del siniestro serían por irrespetar las señales de tránsito. Los destoperoles están totalmente salidos pero tenemos señaléticas horizontales que son líneas amarillas que nos prohíben dar la vuelta en U o cruzar de un lado a otro. Pero los conductores nos hacen caso omiso y por evitarse de dar la vuelta en el redondel de Puembo que tenemos a 200 metros, los señores hacen esas maniobras indebidas y es lo que pasa en los accidentes en este momento. Se conoce que tres personas resultaron heridas, dos de ellas fueron trasladadas hasta casas de salud, mientras que una tercera persona permanece con resguardo policial. Producto del impacto se constata de dos, tres personas heridas, dos con policontusiones y una con politrauma. Pero esto es ya normal casi todo el siempre. El problema es este paso que nunca le ponen esas vallas pero igual nadie respeta, se salen del otro lado. Y ha habido muchos accidentes muy fuertes ya. Con cámaras de Jorge Albuja desde Puembo, informó Marilín Jaramillo. Decomisan una docena de armas de fuego durante varios operativos realizados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Santo Domingo de Los Áchilas. En uno de los allanamientos incluso se encontró una granada tipo limón. Escuchemos. El trabajo coordinado y el cruce de información permitieron dar certeros golpes a la tendencia ilegal de armas de fuego. En un domicilio ubicado en el sector de Villavista, cerca a las instalaciones del centro de rehabilitación de Santo Domingo, encontraron una granada de alto poder destructivo, una pistola, revólver y una escopeta. En el allanamiento dos personas fueron detenidas para investigaciones. Presuntamente podría haber estado siendo utilizado en actos delictivos. Las investigaciones y seguimientos permitirán determinar el uso que le iban a dar a la granada. Las armas decomisadas no contaban con permiso alguno para su tenencia. Este material se puso a órdenes de las autoridades competentes a fin de que se realicen los procedimientos para saber cuál es la procedencia y el uso que se pretendía dar a estas armas. En otro punto de la provincia de Sáchila, en el sector conocido como Las Naranjas, en Davía Achone, otro golpe importante, cinco armas fueron decomisadas entre largas y cortas. Información de inteligencia militar permitió a los agentes de la Dirección General de Inteligencia coordinar el allanamiento. A la disposición del señor presidente, estamos cumpliendo como la parte militar con respecto al tema del control de las armas. Fueron tres los operativos realizados en las últimas horas en la provincia de Sáchila. Los agentes de la Brigada Anticriminal también se fueron en busca de armamento. Los fierros ilegales serán sometidos a las pericias respectivas para saber si fueron utilizadas en actos al margen de la ley. Para realizar pruebas para identificar si estas fueron utilizadas en algún hecho delictivo dentro de esta ciudad. Operativos que permitieron desarmar a presuntas destructuras delictivas. En Quito informó Iván Casamen. El polémico artículo respecto de la despenalización del aborto en casos de violación no fue aprobado en el pleno de la Asamblea Nacional. Otra de las figuras que tampoco pasó fue la de la incautación de bienes en casos de corrupción. Escuchemos. La votación de las reformas del Código Orgánico Integral Penal fue realizada en bloques, que respectivamente representaron seis mociones. Una de las más sensibles fue la número dos que refería al aborto no punible. Si el embarazo es consecuencia de una violación, violación incestuosa, y en el caso establecido en el artículo 164 de este código. A pesar de los cabildeos que la presidenta de la Comisión de Justicia llevaba adelante en el pleno para alcanzar los 70 votos requeridos, los resultados no permitieron la despenalización del aborto en casos de violación. 65 votos afirmativos, 57 negativos y 6 abstenciones negaron toda posibilidad. Ha sido una votación de infarto, realmente me congratula de que el derecho a la vida de los más indefensos haya primado, se haya defendido el día de ahora, ha sido una lucha durísima, pero quizás la más noble. La mayoría de las bancadas dejaron que los asambleístas tomen su propia decisión respecto de este tema. Silvia Salgado fue una de las legisladoras que votó a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. Las realidades van a ir determinando de que van a superar la decisión de una mayoría que al parecer hace cálculos políticos, que se tardó la votación y fue en función de las declaraciones de los líderes. Otro de los temas que generó controversia en los debates legislativos, pero que al final se aprobó con 83 votos, fue el uso terapéutico del cannabis. La siembra y el cultivo quedarían abiertas tras entrar en vigencia esta reforma. En el Ecuador se pueda instalar una nueva industria, nueva actividad rentable, que genere impuestos como es la siembra del cáñamo y la posibilidad del cannabis terapéutico. En esta línea, el comiso sin condena también fue aprobado con 118 votos afirmativos. Hemos votado a favor de la incautación de bienes a los corruptos y por lavado de activos, también el único bloque que votó en ese sentido. En esta secuencia de aprobación, la identificación de delincuentes detenidos en delito flagrante se aprobó con 97 votos. De otra parte, la moción 5 que refería a la incautación alcanzó solo 59 votos afirmativos y 66 negativos, dejando de lado su reforma. La aprobación de todos los artículos, exceptuando los citados, fueron aprobados por el Pleno de la Legislatura con 87 votos afirmativos. Ahora la Asamblea Nacional deberá esperar el pronunciamiento del presidente de la República que sancione o vete las reformas. Informó Javier Rosero. En los exteriores de la Asamblea Nacional, grupos pro vida y defensores del aborto por violación se congregaron por varias horas a la espera de una respuesta. Quienes se defienden por sobre todo la vida desde el inicio de la concepción llevaron cajas en símbolo de ataúdes y realizaron una misa a las afueras del Palacio Legislativo, mientras que el otro bando, liderado en su mayoría por grupos feministas, gritaron consignas a favor de la despenalización del aborto en caso de violación, alertando sobre los índices de mujeres y niñas violadas en el país. Tras el resultado, este grupo anunció que se mantendrá en movilizaciones. Y tras la filtración de información privada de 17 millones de ecuatorianos, el Ministerio de Telecomunicaciones anunció la aplicación de medidas de seguridad. Los datos de las entidades públicas se almacenarán en el data center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Además, este miércoles se tiene previsto enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de protección de datos. Por el presunto cometimiento del delito de violación a la intimidad, no existen detenidos Agustín M. y William Roberto G., representantes de la empresa Nova Estrad. Tras rendir su versión en la Fiscalía General del Estado, pueden movilizarse sin ningún problema, a pesar que su empresa sería la responsable de la filtración de información privada de alrededor de 20 millones de personas, en su mayoría ecuatorianas, entre estas menores de edad y fallecidas. La información de los ecuatorianos ha sido bloqueada en el servidor internacional que se encontró una base de datos. Para hacerle frente, el régimen pone en marcha Ecuador Digital 2.0 como parte de la ciberseguridad. Es migrar toda la información del gobierno ecuatoriano hacia un sitio seguro y Data Center de CNT, sin duda, tiene las características para brindar la seguridad, el rastreo y el control de toda la información de las plataformas del gobierno. Se ponen como plazo máximo cinco meses con una inversión de 11 millones de dólares, a lo que se añade otra medida. Como se comprometió el presidente de la República, el día de mañana, a más tardar, enviaremos a la Asamblea la Ley de Protección de Datos, donde a partir de su publicación podemos trabajar en una protección de datos personales. Pero eso no es todo. El gobierno nacional se compromete en ayudar a los ecuatorianos que podrían verse involucrados en situaciones legales, por el robo de su información. Si en algún caso habría algún perjuicio, algún ecuatoriano que no lo hará, porque esta información, insisto, ha sido cerrada, el gobierno obviamente tendrá que apoyar cualquier instancia que sea requerida. ¿Y el lado de gato? Por supuesto. Informó Héctor Romero. Las úlceras por presión son áreas de piel lesionada por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo, por lo que afectan generalmente a personas con movilidad reducida. Enseguida los detalles en la noticia médica. Es un padecimiento silencioso, el cual solo se presenta en aquellos que no tienen movilidad, o quizás la tienen pero de manera reducida. Se trata de la úlcera por presión. Aquiles vive en Guayaquil. Para trasladarse de un sitio a otro, necesita obligatoriamente una silla de ruedas. Las úlceras por presión es un problema invisible de las personas que somos usuarios constantes de sillas de ruedas. Al hacer nuestras actividades todos los días, al estar varias horas en la silla de ruedas, se van desarrollando, sobre todo donde los huesos hacen más presión. El problema de las escaras es que no empiezan de afuera hacia adentro, sino que lo contrario, empiezan de adentro hacia afuera. Y a veces uno igual ve la escara, pero no puede detenerse porque sigue haciendo su vida, hay cosas por hacer, hay que trabajar. Dice que llegó hasta la fundación en donde en estos momentos se hace atender, pues en un principio los galenos de otras casas de salud no quisieron ayudarlo. Y el problema se va haciendo más y más complicado. En mi caso llegó hasta el hueso, y esa es una situación ya se podría decir extrema, cuando una escara es de nivel 4, y puede provocar una infección generalizada. Para los encargados de combatir esta enfermedad aseguran que puede en muchos casos tornarse mucho peor de lo que parece, pues si no se detecta a tiempo puede traer graves consecuencias. Una úlcera por presión se produce justamente cuando el roce del cuerpo, de la piel, se da en forma constante, continua, con una superficie, destruyendo la piel superficial, y luego profundizándose más y más hasta que se produce en realidad una úlcera. La cirugía pues consiste en llevar piel sana hacia la cavidad donde está la úlcera. Se saca todo lo feo que se ve de la úlcera, el tejido desvitalizado, se saca todo ese tejido, y en algunos casos hay que sacar hueso, porque la presión justamente en la úlcera se produce preso, pues presión entre la piel y el hueso. Y que es necesario realizarse varios chequeos, además de la movilidad constante durante el día. Informó Julio César Saúl. Y con estas recomendaciones es momento de una pausa, pero antes queremos recordarles que el bloque informativo de RTS empieza a partir de las 6 de la mañana. Ustedes se informará con Luisa Delgadillo, José Luis Arevalo y Mayra Montaño en el despertar de la noticia. Ya lo sabe, a partir de las 6 de la mañana. Nos vamos a un corte, pero ya regresamos con más información. Este miércoles, en la noticia de las 6 de la mañana, los constantes robos en Samane 7 tienen alarmados a sus moradores. Amigos, gracias por preferirnos. La Corte Constitucional negó el pedido de consulta popular sobre la actividad minera metálica en el Azuay, presentada por el prefecto Yacu Pérez. Entre las razones del dictamen, la Corte observa que el petitorio se plantea de manera sumamente general. Por ejemplo, al incluir un alto número de proyectos mineros, como lo son que se hayan desarrollado en el Azuay y a diversas zonas ecológicas en dicha provincia. En respuesta, Pérez anunció que la lucha se trasladará a las calles con protestas. Cervecería Nacional inició una campaña para fomentar el consumo responsable. La actividad busca promover un mensaje de moderación. Con la única finalidad de ser responsables de la Becería Nacional por medio de un evento junto a la Intendencia de Policía del Guayas, fomentaban el no abuso de este tipo de bebidas. Según lo que expresa la representante de la empresa, quieren que sus clientes no se vean inmersos, tanto en situaciones de alto riesgo, ni como en inconvenientes frente a la autoridad. Estamos compartiendo mensajes, mensajes de consumo responsable, siendo que hoy tenemos el mensaje de la moderación es la clave. Disfruta, disfruta entre amigos, y eso es lo que queremos impulsar, ya sea en el after office o simplemente antes de llegar a la casa, compartir con unos amigos. Y eso, de eso se trata, de disfrutar. Con moderación sí, pero precisamente eso, grandes momentos, y que cada vez que consuman un producto de Cervecería Nacional, sea de la mejor manera. Y que existen formas para disfrutar sin caer en excesos. Y siempre con el mensaje de llegar a todos y cada uno de ustedes con un mensaje de moderación. El intendente de policía, José Dumani, estuvo presente en el evento. Acotó que este tipo de iniciativas son muy valiosas para evitar antes que lamentar. El consumo decente para precautelar el control y el orden público de la ciudadanía. Al término del mismo, se le entregó una placa a la autoridad como símbolo de compromiso, informó Julio César Saola. Numerosos fieles llegan a Aloja a formar parte de las fiestas por el mes de María. La devoción a la imagen de la Virgen del Cisne los motiva a caminar cuatro días. Son 275 kilómetros y cuatro días de caminata. Vienen desde la ciudad de Cuenca por devoción a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne. Esta familia y amigos todos los años mantienen esta tradición. La devoción de nosotros es agradecer todo lo que la Virgen ha hecho todo el año por nosotros. Entonces, esa sería nuestra devoción en la cual venimos acá, hacia Aloja. Casi los años seguidos que hemos estado viendo para acá venimos justamente desde la ciudad de Cuenca. Para cumplir con esta promesa tuvieron que hacer varias escalas para descansar. La Paz, Oñi y Saraguro fueron los lugares. El amor y la fe a la Churona los han motivado para hacer esta caminata. Allá venimos con un grupo de amigos, de familia y entre un grupito, entre ellos. Fue porque tengo tanto una... Tengo un devoto, una espante de la Virgen y también para agradecerle mucho porque gracias a ella estamos aquí. El frío y el calor no fueron impedimentos para llegar a Aloja cargando las pesadas mochilas que también forman parte de una promesa. Una fe que prácticamente desde ese tiempo que está costumbre lo venimos llevando y ya pues tenemos una promesa y en la cual lo vamos cumpliendo poco a poco. Sí, más o menos, son como unos cuatro días en los cuales creo que la misma Virgen nos ayuda nos da fuerzas para llegar hasta acá donde ella y agradecer por todo lo bueno que nos da. Ellos son algunos de los cientos de azuallos que cada septiembre cumplen con esta peregrinación para agradecer a la Virgen María por los favores recibidos. En Loja informó Marcela Constante Brito. Mañana en nuestro espacio de opinión estará Alfredo Velasco, director de la organización Usuarios Digitales con quien abordaremos este tema tan interesante sobre la filtración de información. Amigos, así nos despedimos. Enseguida, Copa, buenas noches. ¡Gracias!